Señores, lo de la caverna es digno de estudio. José Lu, como Benzema y Lewandowski. Acojonante. Puede ser un gran goleador, evidentemente. Ya está en la selección española. Pero, señores, que los equipos donde ha estado han acabado bajando a segunda división. Y que, hasta ahora, ¿quién es José Lu en el mundo del fútbol? Pero ficha por el Real Madrid y ya lo igualan a Benzema, a Lewandowski. Es decir, esta gente no se cansan de engañar a la gente. Y lo peor es que hay gente que se lo compra. Hay gente que se lo compra. Muchísimos madridistas compran estos discursos y luego los van repitiendo. Si sigue, es que hemos hecho un pedazo de fichaje. Hemos fichado a un jugador que tiene números como Lewandowski o como Benzema. De verdad. De verdad, de verdad. Que luego los escuchan por la calle. Hablando con ellos en los bares. Que se lo creen. Que la gente se cree todas estas chorradas. Es muy fácil desde los medios de comunicación, desde los grandes altavoces. Como digo yo, los grandes medios de manipulación masiva. Es facilísimo engañar a la gente. En fin. Es terrible, pero es lo que hay. Es la prensa deportiva que tenemos, todo al servicio blanco. Y luego, pues los madridistas que les compran el discurso. Habrá que hacérselo mirar, porque el nivel es muy bajito. Nivel muy bajito. Pero bueno, el problema lo tiene quien consume ese tipo de productos. Porque, sinceramente, es para reflexionar y mucho sobre el tema. Es que la gente se deje engañar así. Es alucinante. Es digno de estudio, de verdad. Porque al final la caverna da lo que quiere su audiencia. Y encima los madridistas dicen que este tipo de grandes altavoces que tienen, que son anti-madridistas. Anti-madridistas son. El mundo al revés. De verdad. Todo esto que yo les cuento día a día, vídeo a vídeo, directo a directo, está pasando. Está pasando en nuestro país. ¿Y saben por qué pasa? Por una sola razón. Porque todo está, desde 1902, al servicio blanco. Al servicio del Real Madrid. Y eso lo adultera absolutamente todo. ¿Y si hay que engañar a la gente? Se la engaña. No pasa nada. Tremendo. Quiero saber vuestra opinión. Dejarle en los comentarios, por favor. Y acordaros de dar un fuerte like y de compartir. Salud y Barça. Chao, chao. Abrazo.